Lo más, no, la otra no la pone. Alexa, ¿qué te pasa, Alexa? ¿Por qué es así? ¿Qué volumen? No, ahí, él lo está empezando. ¿Se escucha esto, ¿sabes? ¿Sí? Pero está cayó. ¿Aquí lo está entendiendo? A ver, usted sí, que me va a interesar de... ¿Fres o más? Ya. Bien, 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 bien. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la Glotty de Zampar. Desde primero de febrero a las nueve de la noche estamos adorancando con una transmisión recontra chévere. Una transmisión que ya estábamos pensando hacer hace unas semanas porque es relevante, muy relevante el tema que vamos a tocar hoy. Bueno, estamos como un invitado de lujo. Estamos con un súper invitado. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos con nuestro gran invitado, Luis Figueroa Montes. Patólogo clínico. ¿No? Y estamos con mi copo conocidísimo. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Gracias. Chévere. Hola, un gusto, Ramón. Un gusto, Omar, por esta invitación de Vortex Emergencia. Bueno, poder compartir acá y hablar un poco de un tema tan importante que nos golpea diariamente en las emergencias, ¿no? Claro. Pero cuéntanos de ti, Luis. Cuéntanos un poco de ti. Bueno. Para que la gente te conozca. Digamos, yo soy médico patólogo clínico ya desde el año 2007. Trabajo en el Hospital Suárez Sangamos, en la Seguridad Social, en el laboratorio clínico. Ahí he desempeñado diferentes actividades, tanto como asistente, también jefe de servicio, jefe de departamento que me encuentro ahora. En el ámbito, digamos, académico, actualmente presido la Sociedad Peruana de Patología Clínica y también la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica, ¿ya? Este año, justo en el mes de octubre, vamos a tener un congreso latinoamericano de patología clínica. Acá en Lima, en los delfines. Ah, mira. Ya está organizado, participan diferentes países. Y bueno, todas las sociedades médicas de la especialidad vamos a estar acá en el mes de octubre. ¿Van a tener sus recreos, ¿no? Sí, por supuesto. Va a ser un encuentro muy interesante, aparte de la actividad académica, también momentos recreativos, ¿no? Como tiene que ser, sociales, al final, una fiesta de gala. ¿Eso fortalece siempre? Los vínculos. Los vínculos, a menos en los países que tanto lo necesitamos, donde también hay sociedades de patología clínica en la región, ¿no? Después, este, digamos, escribo con frecuencia, publico artículos, digamos, simples, los viernes. También redacto artículos científicos. Ya estoy terminando de editar el segundo libro. La escritura es científica, aterrizas ciencia al lenguaje más coloquial, digamos. De todo un poco. Escribo a veces temas personales también. Ah, mira, o sea, también te me cuento la literatura. Es como un blog, de repente. Sí, sí. Es como una especie de blog. Escribo todo un poco. Es que ahí, en realidad, siempre mi sueño también es escribir un libro de ficción, como tú me estabas comentando que ahora estás... El tema es buscar, encontrar la historia, ¿no? Tener la historia y comenzar ahí a escribir. Sí, sí, sí. Claro, lo importante creo que en estos últimos años es generar contenido. Creo que es lo más importante. Lo que he estado tratando de hacer en estos últimos años y hacer más visible el rol del profesional de laboratorio clínico a través de diferentes formas, ¿no? Ese ha sido prácticamente mi objetivo. Y bueno, ya... ¿Pero eres un ador del laboratorio? Ya, yo soy el director del CEO de Medicina del Laboratorio. Claro, es una organización, digamos, científica donde prácticamente somos ceros de lo que les he mencionado. Hablar de la importancia de las pruebas del laboratorio. Lo que pasa es que los profesionales del laboratorio tendemos de ser mucho de quedar entre nosotros en las cuatro paredes. Del laboratorio. Muy introspectivos. Entonces no hablamos mucho, no salimos de ese mundo. Tienen esa fama, tienen esa fama. Se han ganado esa fama. Por el análisis, por la concentración que tenemos que tener. Y eso a veces nos ha llevado a romper el hilo de la conversación con los usuarios de las pruebas, los médicos o también los pacientes. Entonces hay que salir de eso. Y prácticamente mi rol en estos últimos años de silencio. Es como que hay una mira, ¿no? Es una mira. Y aunque hay patrones hegemónicos, patrones de conducta, ¿no? Ya. Pero tú ahí, ¡pah! Estás... Es que en realidad hay que romper los paradigmas. Exacto. Es parte, digamos, de la contribución. Eso es lo que nos encanta en la situación. Sí, claro. Generar espacios como estos, por ejemplo, para hablar... Cambiar el estilo de comunicar incluso, ¿no? Porque tú comunicas de diferentes formas, ¿no? Es que escribes y este espacio es un espacio donde uno comunica de otra manera, ¿no? Oye, me llama la atención tu pueblo. Black Sabbath, lo máximo. Bueno, a mí me gusta el heavy ya hace años. Ya. Ha habido tres etapas de mi vida, claramente, donde me involucré con el heavy. ¿Tú tocas guitarra o algún instrumento o no? No. Me encantaría la batería algún día. ¿Me encantas? En karaoke a veces. Ya. Pero no, no tengo participación artística. Bueno, no, 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 no está en esa voz gutural del trash o del black. No, no llego. En el año, me acuerdo, cuando estudiaba medicina, yo estudié en Ica, yo soy San Ligozada. Ya. Este, venía en épocas de estudiante a trabajar a Lima. Y bueno, tenía a mi primo. Saludos a mi primo César Artesana. ¿Cómo se llama César? César, con él comenzábamos a escuchar, él le escuchaba mucho y escuchábamos Sepultura, un grupo brasileño muy bueno. Sepultura, vaya. Es un grupazo de transmetal, uno de los líderes donde comienzan a fusionar la música clásica con sonidos ya más tribales, música brasileña. Mira, qué alucinante, ¿ah? Después un segundo encuentro es en el año 2003 con mi esposa, bueno, en ese momento novios, a ella le gustaba Rata Blanca. Y otra vez tenía un contacto con el rock latino, otros grupos de ese tipo, ¿no? Y folk. Tiene una, ¿no? Llega una nota, pero alucinante, ¿no? Sí, sí, de Latinoamérica, Argentina creo que es el mejor representante. Sí, del rock en general, ¿no? Antes de que venga Iron Maiden, tu grupo, en el año 2007, mi hijo también le gusta mucho la música y le dije, sácame el mejor disco de Iron Maiden, me sacó un disco clásico y de ahí retomé, desde esa vez hasta ahora no dejo de escuchar. Y hoy estoy con el... Sí, sí. Estoy con Black Sabbath. Pero esa imagen tiene algo más. Es una portada, ¿no? Es una portada de disco, parece. Esta es la portada del disco que se llama Nunca Digas Morir, así se llama. Ya. Never Side Day, no me acuerdo el título, pero es Nunca Digas Morir y es el octavo disco de Black Sabbath, es el disco número ocho. Ok, ok. Es el disco número ocho de Black, bueno. Y me gustan muchos temas y la intro ha sido Warpik de su disco clásico, Paranoia, ¿no? Claro, sí, sí, un cover. Ah, sí, es un cover, un cover, claro. Pero ¿sabes qué? A mí, ¿sabes qué? También me hace acordar. Ese estilo de dibujo es de Moebius, ¿te das cuenta? Ah, de este ilustrador francés que me hablabas. Exacto, exacto, hay un ilustrador francés que se llama Moebius, digamos es el padre de la ilustración europea de los años setenta, por ahí, sesenta, mira, esa influencia. Así miro. Sí, y ese sí, tiene una influencia brutal del estilo de Moebius. Qué loco, qué loco, qué loco. ¿Por qué te gusta el metal, dices? En realidad yo creo que es la complejidad de la composición de la música, ¿no? El heavy, yo llego en realidad heavy y de repente un poco de trash, es la complejidad de la música, en realidad son composiciones, muchos lo han comparado con la música clásica, por ejemplo, en la complejidad de su composición. Muchos de sus artistas o de sus músicos son profesionales, muchos de los músicos vienen de conservatorio, los vocalistas, entonces hay mucho nivel. Sí, hay muy cognitivos, algunos muy cognitivos, por ejemplo este Brian May, ¿no? Sí, sí, de Queen, claro. Claro, hay muchos temas. Astrofísico. Así es. Oye, en los casos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Astrofísico y no se sabe si en su tiempo libre toca guitarra o hace astrofísica. Más bien cuénteme también de sus polos, tiene bonitos polos. Ah, sí, mire, ese polo, Cerati. ¿Quién, quién? ¿No? Parece Cerati. Claro, obvio. Sí, sí, es Cerati, claro, es Cerati. Cerati que, bueno, tuvo su stroke, ¿no? Se fue por ese tema. También tuvo un síndrome coronario, Cerati. Tuvo un síndrome coronario y no usaron enzimas ultrasensibles. Que es justamente el tema, ¿no? No, lo que tuvo fue una injuria, una injuria miocardial. Claro, una injuria. Por eso, por eso. No, no, asociada a sepsis porque ese espata se infectó en donde estuvo, ¿no? Claro, sepsis fue una de las principales causas de que puede generar injuria. Y mira, justo, o sea, en realidad, todo lo que hablamos, al final, tiene puentes, ¿no? Siempre tiene un lazo. Siempre tiene un lazo. Tiene puentes, pa, 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 conexiones. Conexiones. Ese polo, Ramón. Bueno, esto es este, Ricky Morty. ¿Conoces a Ricky Morty tú? Bueno, es una animación, una animación muy interesante, ¿no? De qué se trata así de forma resumida, ¿no? Es un abuelo que está un poco loco. ¿Un abuelo loco? Un científico avanzado a su época. Me gusta eso, me gusta. Y su nieto un poco tonto, ¿no? Un poco tonto y tienen una serie de aventuras espaciales. Claro. Pero este polo está interesante porque es una... Pero se complementan ellos, ¿no? Claro, pero este polo es una fusión, ¿no? Porque es como que Ricky Morty... Y es un Jedi, ¿no? Y es un Jedi, ¿no? Que es como que la generación previa, ¿no? De Star Wars y la actual, que son de Ricky Morty, ¿no? Sí, por ahí vamos. Claro. Entonces, ahora nos toca un tema que es troponinas o intrasensibles en emergencia. En realidad es un tema que es muy relevante, deberíamos tocarlo más. En realidad el dolor toráxico, mirá, como dolor toráxico en las emergencias es la segunda causa de ingresos. O sea, en las emergencias, en los departamentos de emergencia, ¿no? Es más o menos un testeo que existe a nivel nacional y en la TAN es así, ¿no? En Estados Unidos también es así. Entonces, los dolores torácicos son la segunda causa de ingreso en las emergencias. Entonces, es un tema muy relevante. Ahora, obviamente, no todo dolor torácico es un tema coronario, ¿no? Puede haber una costocondritis, pueden haber muchas causas en realidad, ¿no? Sí. Muchas causas. Pero ya nos llama la atención eso, ¿no? Y es un punto de partida para comenzar a explorar qué cosa a un paciente le puede cobrar la vida, por ejemplo, ¿no? Justo, adelantándonos un poco a ese tema. Sí. Hoy en día ya en Europa están haciendo estudios de pacientes que en la consulta tienen dolor de este tipo, dolor torácico. Ya en su consulta normal. En su consulta normal y que se puede presumir de que es un síndrome coronario. Entonces, lo que están haciendo en estos estudios es ya hacerles la troponina ahí, en la consulta. Mira qué bacán. Y que no vayan a la emergencia. Claro. Y es también del impacto de, obviamente, esto analizado en costa efectividad. Este estudio está en desarrollo, probablemente los resultados salgan todavía el próximo año, pero ya tenemos pruebas de troponina ultrasensible, digamos, para la consulta. Pero ahorita, por alto adelanto, pero la idea es justo enfocarse a tratar de disminuir ese grupo de personas, porque muchas de esas que dices que van a la emergencia no son infartos. Sí, la mayoría, la gran mayoría. Pero si es importante, es totalmente relevante en la medicina prehospitalaria. En la medicina prehospitalaria, por ejemplo, en el enfoque del paciente, se está planteando desarrollar estas pruebas fuera del hospital. Correcto. Y no en el consultorio, sino fuera del hospital. Entonces, tú, por ejemplo, tienes un paciente que está en provincia y que lo estás trayendo por una sospecha, ¿me entiendes? No la tienes clara, has tomado un electro y el electrocardiograma no te es exacto, específico, arroja para un ST no elevado, ¿me entiendes? Una cosa así. Ya hay el enfoque de plantear eso en el prehospitalario y la verdad que debería ser así, porque eso también te ahorra el recurso, ¿no? Ok, no es, haces un rollout, el paciente de pronto ya no va a un lugar de mayor complejidad, ¿no? Si no, de repente podría ir a otro. Entonces, podríamos administrar la oferta de salud que tenemos, que no es... Justo has dicho un tema bien interesante, ¿no? La oferta no hospitalaria. Exacto. Lo que se conoce, por ejemplo, en la salud como la oferta flexible. ¿Cuántas ambulancias tiene el país donde se podrían implementar no solamente la troponina, otras pruebas que ayuden a que cuando vaya ya a la emergencia y lo atiende el médico de emergencia, tenga al menos un screening previo de alguna patología? Está caminadito, está caminadito. Entonces, ¿cuánto demora, por ejemplo, ahorita tuvieron un infarto, una sospecha infarto, ¿cuánto demora la ambulancia en venir? ¿Cuánto demora la ambulancia en llegar? ¿Con el tráfico qué? ¿Cuánto demora el triaje? ¿Cuánto demorará que le tomen la prueba? Claro, claro. Entonces, todo ese tiempo valioso... Hay que ir avanzándolo, hay que ir avanzándolo. Y mientras tanto, por ejemplo, el infarto en miocardio comienza ya a tener un impacto importante. Claro, obvio, obvio, porque corazón es tiempo, ¿no? Tiempo es músculo. Tiempo es músculo. Oye, nos hemos quedado con ese foco rojo. Sí, sí, sí. Alexa, luces amarillas. A ver, vamos a ver si hace caso. Acá, bueno, bueno. No nos falló, no nos falló. Entonces, mira, hagamos una diferencia entre las troponinas ultrasensibles y las convencionales. ¿Qué te parece si empezamos así? Perfecto. Más o menos para una pequeña introducción. Este tema de las enzimas cardíacas aparece en la década de los 50 con la TGO, con las transaminases. Claro. Ahí comenzó a usarse. Claro. Ahí empieza. Antes era con transaminases. Transaminases. El TGO, lactato de cirrogenasa, CPK, por ahí miolodina, CPK-NB. Exacto. Y después se fue incorporando recién. La troponina tiene por medio de 30 años. Sí. Entonces, más o menos en la troponina han pasado muchas generaciones de las pruebas. Hoy estamos en la quinta generación. Quinta. Con la troponina ultrasensible. Pero es probable que en este momento, en algún establecimiento de Lima o del Perú o de las regiones, todavía utilicen troponinas convencionales y ya claramente las guías mundiales recomiendan que no deben de usarse. Hoy en día, el gol estándar es usar troponinas ultrasensibles. Y hay una pregunta, Luis. ¿Cómo sabe el médico que está utilizando troponinas convencionales o ultrasensibles? Pues justo fue una discusión. Ahí en realidad, digamos, hay un tema, digamos, de corresponsabilidad, por decirlo así. Los laboratorios están en la obligación de definir en cada prueba de laboratorio el método. Eso debería ser así. O sea, si uno pone la troponina, debería decir en el resultado, en el reporte, troponina ultrasensible. Hs. Sea T o sea I, pero debería decirse. Esa es una buena práctica, ¿no? Debería informarse. Y lo otro que indirectamente nos añadiría a ver es la unidad. La mayoría de guías hoy en día recomiendan que las unidades sean interpretadas en nanogramos por litro. Nanogramos por litro, lo repito. Nanogramos por litro. Y en base a nanogramos por litro es donde se establecen, por ejemplo, las delta. Los puntos de corte. O los puntos de corte. A nivel mundial. Entonces, ahí viene la otra parte de la corresponsabilidad. Si somos emergenciólogos, tenemos que hablar con el laboratorio y decirle, mira, voy a aplicar la guía europea, la guía americana. Claro, cámbiame. Necesito utilizar esta unidad. Claro. Y necesito utilizar este método. Sí. Y hacer un trabajo en conjunto. El problema es ese, que a veces no hay este trabajo en conjunto. Además que, Omar... Y es tan sencillo. Antes de perder ese tema. Que no conversamos. Mira, pero... Que no conversen en el hospital. Omar, antes de perdernos ahí en ese tema, además que es muy diferente, por más que parezca un detalle obvio, es muy diferente que te digan 0.0035 a que te digan 35 nanogramos por litro. O sea, estamos más acostumbrados a los números racionales enteros, ¿no? Y ahí viene otro gran problema. Hay estudios que han escrito cómo debes hacer este trabajo. Es un trabajo que está publicado a los pasos cuando el laboratorio va a cambiar de convencional a ultra accesible. Establece el paso a paso. Y debe haber un proceso educativo, tanto para los usuarios de emergencia como laboratorio, porque se van a complementar. Los usuarios, los emergenciólogos van a pedir esta prueba y el laboratorio tiene que hacer su chamba para ingresar todo a tiempo. No, 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 todos. Yo creo que emergenciólogo, cardiólogo... Claro, liberarlo a tiempo para que hagan las intervenciones. Todos utilizamos trinconinas, claro. Y en ese proceso, pues, hay varios estudios que te dicen cómo hacer ese escalamiento, cómo ir y cómo cambiarlo de la convencional a la ultra accesible. Perfecto. Hay varios artículos que aplican ese paso a paso. ¿Cómo debería ser más o menos? Bueno, en realidad lo primero es que definamos como área usuaria qué guía voy a utilizar yo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante qué guía? Porque en base a la guía, uno va a definir los puntos de corte para lo que vamos a hablar más adelante, que son los delta. Y los delta, tanto ascendentes como descendentes, dependen del método y varían. ¿Qué pasa? Hay solamente un proveedor para troponina T, pero hay muchísimos para troponina I. Y muchos utilizan anticuerpos monoclonales y pueden cambiarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es un tema de patentes. Se patentó una y se quedó con esa y nada más. Y después las otras han utilizado la otra troponina. Pero los anticuerpos monoclonales justo ayudaron a que se pueda identificar con mayor precisión la troponina, pero existen muchas. Entonces pueden variar. Y los rangos varían. Por eso es que es importante que se sepa qué delta van a utilizar. Es decir, un dente ascendente mayor de 10 a la hora, por ejemplo, de nanogramos por litro, es significativo. Un lenta descendente mayor a 10, para mi método, nanogramos por litro, es significativo. Entonces yo lo puedo interpretar como diagnóstico. También el otro tema es importante. Definir si vamos a hacer el control de 0 a 1 hora o de 0 a 2 horas. Y eso es todo una logística. Eso es todo una logística. Porque son tiempos de respuesta. Porque hay que decir un protocolo. Sí, sí, sí. Hay que decir un protocolo. Entonces, mira, antes de entrar a definir coeficiente de variación o delta, para que nos expliques, nos expliques así, aterrizar estas cositas, estos conceptos. Entonces, tú damos una definición, la cuarta definición. La cuarta definición de infarto. Sí, exacto, exacto, para entrar un poquito ahí. Bueno, partamos a que un infarto es el daño del músculo cardíaco. ¿Ok? Partamos de ahí. Entonces, pero este daño del músculo cardíaco, tenemos un criterio base para decir que, digamos, que está dañado, que es una elevación o un delta. O sea, una elevación por encima del percentil 99 o un delta, una variación, o sea ascendente o sea descendente. ¿Ok? Pero no es únicamente necesario eso porque hay pacientes que pueden tener, digamos, un percentil por encima del 99 y no estar ante un infarto, es decir, ante una necrosis miocárdica. ¿No? Entonces, el infarto necesita otras definiciones, como por ejemplo, clínica. Clínica. O sea, un paciente que viene con dolor torácico anginoso. Sí. Más elevación de introponinas. Necesita también evidencia electrocardiográfica. ¿No? En los 10 minutos. Sea T negativas o variación con respecto a electrocardiogramas previos. O por ejemplo, lo más evidente, un supra desnivel. ¿No? Y a veces cuando hay supra desnivel, tú el diagnóstico de infarto no lo haces. Incito, si no lo haces en retrospectiva. O sea, ya le hice el cateterismo, lo metí a esa hemodinámica y después me sale la troponina positiva. O sea, ya diagnostiqué el infarto, pero digamos, ya corroboré mi diagnóstico, pero el electrocardiograma es valiosísimo. ¿No? También puedo diagnosticarlo con ecocardiografía. O sea, un trastorno regional de la motilidad. ¿No? O un trastorno global en casos avanzados, por ejemplo. Y también puedo diagnosticarlo, pues, intracateterismo cardíaco. O sea, en cateterismo cardíaco hay una oclusión miocárdica y es evidente. Y por último, puedo diagnosticarlo, pues, incluso con anatomía patológica. ¿No? Si el paciente lamentablemente fallece, pues. De dar un infarto a tres. Claro. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Y tenemos tipos. Y tenemos tipos, ¿no? Y tenemos tipos que en base a eso, ¿no? Eso ya creo que. Pero ¿sabes qué? Una cosa interesante, y eso siempre tiene que quedar claro, ¿no? Y yo siempre les enseño. O sea, cuando hablo con los residentes, por ejemplo. Cuando un paciente tiene infarto, no luce bien. O sea, tú, por ejemplo, tienes un paciente que tiene. Sí, el paciente no luce bien. Y hay pacientes, por ejemplo, que son diabéticos. Que no te hacen el típico dolor, retroesternal, no tienen eso. Pero el paciente no luce bien. O sea, ectoscópicamente, ¿no? Y cuando a todo paciente, por ejemplo, que ingresa a una unidad de trauma shock, se le hace un lactato. El lactato siempre está arriba de dos, ¿no? Está ahí, elevadito, ¿no? Entonces, y el paciente tiene alguna inestabilidad hemodinámica. Bien, está medio taquicárdico, está diaforético, la comparsa vasovagal, eso nunca se escapa. O sea, entonces, no luce bien. Y ya tú sabes que la cosa va por ahí, ¿no? Va por ahí. Entonces, obviamente, hay que diferenciar en 10 minutos si el paciente tiene que ir a hacer la hemodinámica. Para eso el cardiólogo tiene que estar ahí. No, porque si hay un criterio de obstrucción coronaria total, el paciente nunca va a esperar a las enzimas. Yo no voy a esperar ahí. No, no, si yo sospecho oclusión coronaria total, mira, y eso va más allá del ST elevado, ¿correcto? Hace poco nosotros hicimos un biopodcast, ¿te acuerdas? Donde hablamos sobre justamente esto, Omi no Mi, era el biopodcast. Y íbamos a un enfoque que va más allá del clásico ST elevado. Cuando sospechábamos que el paciente tenía, por ejemplo, una obstrucción coronaria aguda, un bloqueo de rama derecha que podía haber, bloqueo de rama derecha, con un M bloqueo anterior, de reciente inicio. Y con eso, que nosotros siempre vemos que la clínica, que algo anda mal, este paciente tiene, luce mal, ¿me entiendes? Y ya, es un paciente que de frente va. Entonces, este problema básicamente surge en los pacientes donde yo no sospecho una oclusión coronaria total, ¿no? Porque si yo no sospecho una oclusión coronaria total, ahí sí tengo que diferenciar. O sea, cuando hay incertidumbre, ¿no? Cuando hay incertidumbre. Muy valioso, cuando yo tengo la incertidumbre, cuando ya no tengo incertidumbre, no necesito prueba, ¿no? Pero cuando hay incertidumbre, que lamentablemente hay un grupo grande de pacientes, con un montón de incertidumbre. Entonces, ahí la troponeutra sensible, es la protagonista, la estrella. Por eso se asocia más su utilidad en los infartos tipo 2, que justo son los que de repente no tienen el cambio electrocardiográficos y probablemente hay que ver si es que es o no es un infarto. Claro, y los infartos tipo 2 son bastante frecuentes en las emergencias. Entonces, ¿sabes? Hemos tenido un montón. Vienen por HDA, hacen su hemorragia digestiva alta, hacen su hematipo 2, su sepsis, la sepsis también los lleva a su hematipo 2, una arritmia cardíaca también les puede generar su hematipo 2. Entonces, se ve, se ve bastante, ¿no? Y de eso tenemos que conversar y dilucidar en esta oportunidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos aclares este tema, ¿qué es el delta? ¿Sí, qué es el delta? ¿Qué es el coeficiente de variación? ¿Qué dice Luis? Correcto. ¿Puede ser o no puede ser? Sí, claro que sí. Solo para terminar la primera parte. Las troponinas convencionales ya desde hace 10 años deberían dejar de utilizarse porque ya entró la troponina ultrasensible. Y el tema de la troponina convencional era que justo tenías que hacer controles después de las 12 horas. Sí, 6 a 12 horas. ¿Cómo parece que es normal? ¿Son muy caras? ¿Ese es el problema? No. ¿Por qué no se suelta? No, no, no. No necesariamente sea de repente por el costo. Bueno, el tema es a veces el conocimiento de utilizarlas. Puede haber de repente ahí un espacio que hay que cerrar. En realidad las pruebas de laboratorio, digamos, dentro de su utilidad han ido cambiando. Inclusive la misma industria trata de mejorar sus generaciones. Y a veces los costos no varían tanto. Hay una tecnología del reactivo, por decirlo así. El tema es a veces solicitarlo. Obviamente te van a seguir ofreciendo. Interesante. Pero la idea es que si uno, digamos, puede estar más actualizado y conoce las tendencias o la evolución de las guías, de repente va a utilizar lo correcto. Claro. Entonces, estas troponinas, pues, justo tenían un valor, digamos, que tenían que detectar mayores cantidades de troponina que reflejaban infartos de repente más grandes. La idea de hacerlo ultrasensible es bajar ese límite, digamos, en lo cual podemos detectar pequeñas cantidades de troponina. Debería bajar y hacerlo más sensible a la prueba. Por eso es que hoy en día se detectan en nanogramos por litro, pero con un límite de acción menor. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda claro. Hoy en día yo digo que un paciente, un valor normal de glucosa es menor de 100. Ese es un valor menor de glucosa. El reactivo me va a procesar valores, pero yo sé que menor de 100 es normal. Pero el reactivo en sí me puede detectar hasta valores de 5 miligramos por decilitro de glucosa. El valor de referencia sería mi límite de cuantificación. Pero yo puedo detectar hasta 5 miligramos por decilitro. Sería mi límite de detección. Entonces, cuando hablamos de pruebas ultrasensibles, hacen de que el límite de detección baje más para que pueda determinar... Para que pueda cuantificar. Para que pueda cuantificar cantidades más pequeñas de lo que uno busca. Y me conviene. Y la otra definición de ultrasensibles es que el coeficiente de variación sea menor al 10%. El coeficiente de variación, para que lo entiendas un poco, en laboratorio nosotros abordamos el error de las pruebas de su proceso. ¿Qué pasa? Todo lo que mides tiene un error de imprecisión. Todo lo que tú mides tiene un error de medición. En el caso de las pruebas de laboratorio, tienen un error de precisión. Hay un margen. Hay un margen de error. Este error de precisión. El coeficiente de variación se obtiene todos los días nosotros hacer un uso de un control que es similar a una muestra humana y lo procesamos. Sabemos que hay un control normal, un control patológico. Y todos los días yo corro un control. Normal y patológico, que es lo mínimo que debería utilizar. Cuando tengo un promedio de esas muestras, vamos a suponer 20 promedios, 20 puntos. Yo busco un promedio de eso. Utilizo una desviación estándar. Y obtengo lo que se llama el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, para que sea ultrasensible, tiene que ser menor al 10%. Pero ese valor lo tiene, digamos, el instrumento en los laboratorios. Si tú tienes una troponina y otra sensible, le puedes decir al laboratorio, ¿y cuál es tu coeficiente de variación? Y te va a decir, en los últimos 40 puntos tengo un coeficiente de variación del 3%, del 4%, del 5%, va bien. Y tiene que cumplir ese criterio. Y lo otro, como te dije, es que permita que en personas que son saludables, en personas sanas, que más del 50% de ellas tengan un valor por encima del límite de detección. ¿Qué significa? Que van a tener troponina. Van a tener, si 100 personas sanas, 50 van a tener troponina. O sea, valores cuantificados. Valores que se van a dosar, que se van a medir, pero que no superan el valor de referencia. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer un valor, un punto de corte de 20 nanogramos por litro. Los pacientes van a estar por debajo de 20. 15, 10. 5, 10, 15. Claro. 50% de los 100. Eso significa que me lo mide. 50%. Me lo mide. Claro. Exacto. 50 de 100. Pero eso puede tener variaciones, ¿no? Y eso era lo que usted decía. Eso justo varía porque... O sea, si yo, por ejemplo, veo esto en una población caucásica, en una población africana, nórdica... Puede variar. Y acá en mi población, ¿me entiendes? La mayoría de las pruebas de los ensayos que utilizan las empresas, las empresas utilizan ensayos enfocados a la validación de su método, en sus instrumentos, ¿no? Hacen ensayos de validación que sabemos cuáles son. Los laboratorios, lo que tienen que preocuparse es hacer ensayos de verificación. Es decir, esto que validó el fabricante, yo lo voy a verificar en laboratorio. Y también tenemos ensayos. Hacemos ensayos de linealidad, ensayos de límites de detección, ensayos de valores de referencia, ensayos de imprecisión, de inexactitud, practicamos protocolos. Todo un universo, todo un universo de control de calidad dentro del laboratorio clínico. El objetivo esencial del laboratorio es que te entregue al médico... Nosotros solamente tenemos el resultado, ¿no? Sí, claro, pero no te imaginas los esfuerzos denodados que hay ahí. Claro, claro, vemos un número... Y a veces es cuestión de segundos, ¿no? Negativo o alta. Nosotros lo que queremos es que ese valor, ustedes ven, sea el más cercano al verdadero valor del paciente, el que está en su cuerpo. Que ese valor refleje lo que está sucediendo. Ese es el objetivo. Todo lo que desplegamos ahí se circunscribe a ello, ¿no? Para que ustedes tomen una buena decisión. Claro. Porque toman decisiones. Claro, finalmente el clínico... El impacto de las pruebas del laboratorio es enorme. Pero en el laboratorio no puede haber mucha incertidumbre, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero el arte del clínico ahí es un poquito manejar esa incertidumbre. Y justo es un tema de debate y lo que yo siempre digo, quien tiene al paciente es el clínico, o sea, el médico. Sí, al final tiene que tomar la decisión. El examen físico, tiene que tomar la decisión. El médico clínico. Y de repente esta prueba no le satisface y hay que repetirlo. Claro. Y partemos, por ejemplo, de los principios clásicos de Osler, donde dice que un valor patológico no debería ser interpretable. Una secuencia de resultados patológicos, sí. Sí, claro. Por eso es importante, por ejemplo, en el infarto... Y ahí vienen las variaciones. La primera toma y el control. Las deltas, ¿no? Si se incrementó a la hora, si se incrementó a las dos horas, es un infarto. Es un infarto, claro. Ahí ya, inclusive, las guías, de manera ya opcional, recomiendan a las tres horas, pero ya está alejado. Sí, sí. La nueva guía del 2023 de la Sociedad Europea... Sí, la 2023 es 0102. 0102. 0102, la guía es... Y ahí, justo el tema es el laboratorio, que te entregue el resultado en el 1, el 02. Y hacer tu protocolo también, porque, o sea, llega el paciente, hora cero podría ser la hora triaje, por ejemplo. Y el valor del delta. La hora triaje o la hora cero. ¿Cómo interpretas...? No, la hora cero es de la toma. De la toma. No, por eso, o sea, la hora cero... Me refiero a cuanto antes tomes tu prueba. Lo más... O sea, y si tú lo protocolizas... Mejor. Mejor, pues, mejor. Esos temas, por ejemplo, no se discuten mucho. No, no, nunca se discuten eso. ¿Cuál es el valor de una referencia, más o menos? Dependiendo de los métodos, oscila entre 20 y 30 nanogramos por litro. ¿Troponina y IT? Troponina y IT. O sea, ambas. Sí, algunas pueden tener el rango, pero entre 20 y 30 vas a encontrar los principales, el percentil 99. Que, idóneamente, tendríamos que calcularlo, ¿no? Pero ahí viene ya el tema de cómo se puede... Hay ensayos pequeños que utilizas un número de muestras pequeños en población saludable donde puedes hacerlo. Si somos, por decirlo, más papistas que el Papa, tendríamos que tener 600 pacientes. 300 hombres, 300 mujeres. Que se les descargue enfermedad cardíaca. Exacto. Hacer el electrocardiograma, ecocardiografía, PRO-NP, el ser ultra sensible, el ser y protocolo, creatinina, etc. En cada población. No, ahí se va a hacer, no lo van a hacer. Pero hay protocolos como la EP18 que reduce a un número mucho menor de pacientes y se pueden llegar a validar, digamos, ese valor de referencia que nos sugiere el fabricante en su incerto. Claro, ¿y eso lo hacen? Sí, sí, claro que sí. Es obligatorio. Tienen que hacerlo todo el laboratorio. Es más, ustedes podrían ir al laboratorio y decirle cuáles fueron los ensayos que hicieron para verificar su troponismo. Oye, mira, podríamos hacer eso en el hospital. Sería interesante, ¿no? Oye, lo voy a hacer. Por fastidiar, ¿no? Por fastidiar. O sea, para parecer un poco chistoso. Claro que sí. Pero, o sea, qué loco, ¿no? Es todo, es nuestra chamba. Sí. El laboratorio tiene mucho de control de calidad y todo lo que son sistemas de gestión de la calidad. O sea, para que tengan una idea y los desafío, somos la única unidad productora de servicios de salud, digamos, que tiene una norma ISO de acreditación. Busquen en cualquier unidad del, digamos, del ecosistema sanitario. Ok. ¿Del sistema de salud? Del sistema de salud que tenga una norma ISO de acreditación. Ni siquiera de certificación. Hablo de acreditación. Ninguna. Recién. ¿Eso es en todas las instituciones? Digamos, en el sector salud. En el sector salud. Pero, o sea, en el sector privado también. Ah, no, claro, público y privado. Esto es plano. Ok. Entonces, los laboratorios clínicos tienen esta norma ISO 15189 ya en su versión 2022. Recién el año pasado, a finales del año pasado, ha salido la norma, creo que 71001 para los sistemas de salud. Recién ha salido para establecimientos de salud. No norma ISO. Que recién eso se ha dado a hablar. Creo que de acá a una década estaremos hablando. Justo hablaba con un amigo, Elliot, que ya está, digamos, capacitado para iniciar el este en el país. Pero, bueno, los laboratorios y los profesionales de laboratorio trabajamos las pruebas y tenemos un sentido, digamos, bien claro de lo que es la calidad dentro del laboratorio. Ok. Dime, ¿por arriba de cuánto más o menos nos estamos acercando a un infarto? Se dice que, por ejemplo, cuando el valor de troponina se quintuplica, hay 90% de probabilidades de que sea un infarto. Exacto, exacto, ¿no? Estamos hablando de valores dependiendo del punto de corte. Si es 20, más de 100, ya ese es un infarto. 90% de probabilidades de que sea un infarto. Y se dice que cuando es tres veces, probablemente baja a 50%. Pero ahí el tema es, obviamente, ver la parte clínica y la parte electrocardiograma o las otras herramientas que pudieran servir para ver la motilidad, por ejemplo, en miocardio. Claro, 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 sí, pues, definitivamente. Pero, dime, y, por ejemplo, cuando tú has hecho esta, ¿hay alguna diferencia entre la I y la T? Sí hay estudios que recalcan que hay diferencia. En línea general es la troponina, digamos... Porque la C está ya, o sea... No, la C no, la que es la unidad relacionada al calcio no tiene, digamos, mayor uso. Pero, ojo, la troponina es cardioespecífica, pero está presente en el músculo estriado. ¿Cuál debo pedir yo siempre? De las dos. La que tenga tu laboratorio. Justo, eso es lo que iba a decir. Obviamente, digamos, de... La que tenga el laboratorio, realmente, sí. En el mercado, por decirlo así... Pero si tú puedes elegir, por ejemplo... Por ejemplo, en el mercado vas a encontrar definitivamente más I que T, porque solamente una tiene la T. Ah, ya. Para empezar, o sea, si tienes 20 empresas, 19 te ofrecerán I y una T. Por lo tanto, ese más grande... ¿Cuál es el tema? ¿Es cuánto, digamos, de penetración de mercado tendrá la I y la T? Sí. No necesariamente por el costo, sino por la, digamos, la penetración de mercado de ese proveedor. Ok. Claro, acá no puedo hablar de marca. Claro. Ahora, hay estudios... Sí, sí, sí. Un chérrez. Hay estudios... Un chérrez. No, no, no. Hay estudios que demuestran que la troponina I es... Hay estudios ahí, está publicado. Inclusive hoy en la mañana estaba leyendo el Henry, que es un referente, un libro referente en laboratorio clínico, en patología clínica. O sea, decía que es poco probable, poco probable, casi imposible, que la I se eleve por otra causa que no sea un problema cardíaco. Pero la T es probable que se puede elevar en casos de problemas de músculo estriado enfermo. Ya, ese dato es importante. Por ejemplo, neuromusculares. Ese dato es recontrolante. O presencia de músculo estriado fetal. Bueno, habría que ver. Por eso en niños hay que tener cierta precaución en la interpretación de estas pruebas. Entonces, sin embargo, también muchos estudios refieren que no hay mayores diferencias entre la T y la I, ¿no? Digamos, ya en el uso. Por su valor predictivo, por su valor positivo o negativo, sensibilidad y especificidad. Sí. Pero igual, es un tema a tener en cuenta. Ahora, con una sola toma de muestra yo puedo... Hoy, justo estás entrando en lo que es el rule-in, el rule-out o la exervación. Hoy en día hay varios ensayos clínicos que apuntan a que solamente tomemos un valor de troponina, ¿no? Pero, ojo, no es en el valor normal. O sea, no es que yo diga, si está menos de 20, el paciente es negativo al infarto, no. Hay un promedio mucho menor. Ojo, bajan un valor entre límite de detección y cuantificación y ponen, por ejemplo, un valor de, por decirte así, 9. Si sale menos de 9, en base a un estudio estadístico que se ha hecho con CESUD en ese lugar, es muy probable que ese paciente no tenga un infarto, por decirlo así. No necesariamente utilizan el valor de referencia. No sé si me entendía. Sí, sí, claro, claro. O sea, hoy hay varios estudios que demuestran que con una toma, y ese paciente lo manda a su casa, pero, ojo, siempre dicen explícitamente, la parte de la evaluación, ese primer contacto médico-paciente o le hace la evaluación clínica, antecedentes, es crucial. Si el médico hasta el final tiene la duda, igual una troponina negativa, yo no lo liberaría. Exacto. Si no hay mayor posibilidad de que ese paciente clínicamente tenga una sospecha de un infarto, 2, 1, y me sale por debajo del valor que ya se sabe para ese método en ese laboratorio, ese paciente puede irse a su casa con poquísimas probabilidades de retorno. Ahora, ahí lo que dice él, lo que hay que tener en cuenta, y ese es el criterio clínico, que tú tienes que saber cuándo empezó el dolor torácico, o sea, cuándo empezó la sintomatología. Ese es crucial, según las guías. Claro, porque tú no le puedes decir, hoy vayas a su casa, si empezó hace una hora el dolor. ¿Entiendes? Si empezó hace una hora. Entonces, ese dato es importante. Y para hacer eso, tiene que tener más de tres horas. Ahora, lo ideal por seguridad del paciente, no olvidemos que las pruebas son muy sensibles, o todos los sensibles que uno quiera, pero finalmente la decisión clínica es fundamental. Así es. Y la recomendación internacional es, por ejemplo, que te hagas un triple aseguramiento. ¿De qué forma? La primera forma, troponinas. Si el paciente tiene más de tres horas de enfermedad y te sale una troponina negativa, ya hiciste tu primer chequeo. Ahí nada más. Lo siguiente es tu probabilidad clínica, ¿no? O sea, aplicas un score de probabilidad clínica, y ahí el tema es, por ejemplo, que yo educo a muchos de mis residentes, es utilizar, por ejemplo, el EDACS, que es una excelente herramienta de probabilidad clínica, ¿no? Y que no usa troponinas dentro de sus variables incluso. Y el HERT-score, y el HERT-score usa las troponinas, ¿no? Muy bien. Y finalmente, el tercer check es, pues, la intuición del clínico, ¿no? La intuición de, por ejemplo, no sé, un paciente viene por dolor torácico, pero de otra característica, puede terminar siendo una embolia pulmonar, puede terminar siendo una falla cardíaca que está ahí descompensada, ¿no? Entonces, tu tercer chequeo tiene que ser, o incluso yo diría el primero, tu juicio clínico, ¿no? Lo que te dice tu juicio clínico, lo que te dice tu score de probabilidad, y por último, tu laboratorio, que te va a decir, ¿sabes qué? Negativo. Entonces, tengo mis tres negativos, señor, ahí está su casa, usted está ansioso, usted tiene una, claro, usted tiene una condritis, pero mire, yo, con la probabilidad que me da esta prueba, porque finalmente el paciente a veces no cree mucho, si yo le digo, ¿sabe qué, señor? Yo le aseguro, no, la prueba, ¿no? Esta prueba negativa le asegura a usted que no tiene por lo menos un problema cardíaco, o su probabilidad es menor al 1%, ¿no? O su probabilidad de complicación desde lo que llamamos MASC a los tres meses es bajísima, entonces el paciente muchas veces se tranquiliza y hasta le pasa el dolor torácico, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de rule out. Hay solamente dos para adicionar. Hay dos temas, Omar, mira. Sí. Ha dicho un tema importante. Las pruebas de laboratorio son de ayuda al diagnóstico. Sí, exacto. Las pruebas de laboratorio no definen entidades clínicas, es de ayuda al diagnóstico. El médico es el que tiene que decidir si esa prueba realmente contribuye a lo que él busca. Ese ciclo brain to brain o lab, cerebro, cerebro, escrito en septiembre por Lamer, está claramente explícito, es claro. Interesante, ¿no? Brain to brain, médico pide, médico interpreta y cierra el círculo. Las pruebas ayudan. Es parte del proceso diagnóstico. Claro. Interconsultas, otras especialidades, otras pruebas diagnósticas, imágenes, tú defines. Y ahí viene lo que tú mencionas, esto que nosotros a veces hablamos de sesgo, este sesgo que es el cierre precoz o cierre prematuro, ¿no? A veces cuando tú te apuras y dices, ya, me avalo solamente en la prueba, ah, no, mira, ha salido tal, entonces, ah, no tiene. Y a veces no puedes hacer el cierre prematuro, sino que tienes que abrir un campo y darle más tiempo de repente para observar al paciente. Y solamente para terminar la parte, para complementar la parte, lo que también mencionas es, es correcto. Cuando tú utilizas scores, scores asociados a una prueba, aumenta la sensibilidad de la prueba y aumenta la especificidad. Entonces, es obvio que hay que utilizar scores. Scores. Es mucho mejor. Y ahí viene lo que tú has mencionado, tú has hablado del hair score. El hair score, claro. Ajá. Entonces, había, hay un modificado. El modificado es el que incluye las enzimas transacciones porque el otro, o sea, el primero, el clásico, el clásico, no incluye las ultrasensibles, sino las convencionales, ¿no? Que su control era las 12 horas. Que su control era las 6, 12 horas. Tiene que esperar. Un locurón. Y eso, imagínate cuánta gente, la discapacidad postcardíaca después de un infarto. No, no, y lo importante es que tiene un impacto en los departamentos de emergencia. Por supuesto. La importancia de estas troponinas de alta sensibilidad es que tú, pues, por lo menos a causa del dolor torácico, bajas tu crowding, bajas tu overcrowding. Tremendo, ¿no? Pero explica un poquito sobre el tema. Ah, bajas el hacinamiento. ¿A qué se refiere? O sea, usted mencionó. ¿A qué se refiere? Bueno, tú mencionaste, mencionaron. Sí, tú mencionaste. Sí, sí, sí. Es que todavía tengo el síndrome del... Mira, yo he sido subresidente hace más de... El síndrome del impostor. Hace más de 10 años. ¿Hace más del impostor? No, no, no tanto, el impostor. Hace más o menos 7 años, 8 años, y ahí queda, ¿no? Pero ya es mi amigo, mi amigo. Bueno, entonces íbamos a explicar un poquito este tema, ¿no? Sí, los galones. Amplio galones de ganados. ¿En qué estamos? Estamos hablando del hacinamiento, Gustavo. Del hacinamiento. Bueno, es un problema crucial de todos los departamentos de emergencia, de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Tú tienes una gran cantidad de demanda de pacientes y si tú esta demanda no la sabes administrar, o sea, no le das un buen flujo y no le das una buena salida, entonces, pues, es una ley, ¿no? Se te va a acumular. Sí. Entonces, como se te acumulan los pacientes, va a bajar tu rendimiento como clínico incluso. Sí. Porque vas a tener sobrecarga cognitiva, ¿no? Vas a estar sobrecargado cognitivamente. ¿Cómo saldrán la astroponía? No es lo mismo tener un paciente, digamos, con dolor torácico, que yo lo defina en una hora, ¿no? Sí. O lo define en tres horas, a definirlo como antiguamente se hacía en seis o doce horas. Bueno, ese paciente consume tiempo a los profesionales, consume recurso y agota, ¿no? Los departamentos de emergencia y hace que uno a veces sea más susceptible a errores, ¿no? Y, ¿sabes qué, Luis? Mira, yo te cuento, o sea, la emergencia tiene una característica que es un sistema abierto, a diferencia de otros servicios hospitalarios que son cerrados. O sea, es decir, yo, por ejemplo, tengo diez camas en un piso, para dar tu ejemplo, diez camas, y ya diez camas, diez pacientes entran y se acabó, ¿entiendes? No hay más diez camas, pero en emergencia no es así. Es totalmente abierto. En emergencia, como es un servicio abierto, tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Ya estamos copados, anda a otro lado. No, 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 ese paciente entra. Y es así que el trauma shop puede tener pacientes hasta a veces en el piso. Así es. Claro, que no debería ser. En ese contexto, la enzima ultrasensible es un golazo, es un golazo. Ayuda el diagnóstico precoz. Claro. Desde una hora ya puede detectarse el infarto general. Exacto, exacto, exacto. Entonces, te ayuda un montón, ¿no? Entonces, te ayuda a ver esa sobredemanda, te baja el burnout también de repente acumulado que pueden tener los médicos. O sea, ayuda un montón, definitivamente. Entonces, en el tema este de los escorts, de los escorts, de lo que yo voy a aplicar, de la estrategia que yo voy a aplicar, ¿qué estrategias yo podría elegir? ¿Cuál crees que podría ser la mejor? Por el 01, ¿cuál crees que podría ser la mejor? En base a nuestra realidad, definitivamente tendría que ser el 02, ¿no? Por las características de nuestra oferta, por los tiempos que manejamos, por la demanda, y más o menos daría un tiempo un poco mayor. Sin embargo, si es un tema de organizarse, un 01 podría tranquilamente ser más correcto. Como es el que recomiendan también la guía, ¿no? El 01, después el 02. Pero ambas, digamos, se ajustan. Y dime, ¿y el 03? El 03 ya ha pasado prácticamente en tercera opción, como que dice ahora, ¿no? Igual se deja justo para los pacientes que están en observación, inclusive, ¿no? Sí. Aquellos que están en ese tema de definir, hacerle un 03. Sí, los que tú los mantienes ahí como intermedios, la recomendación actual es hacerle cada dos horas, troponina. Dos horas, dos horas, dos horas, hasta que por ahí tengas un delta significativo y lo metas. O no tienes delta y, bueno, hay que recordarnos, pues, que no solo es troponina y clínica, ¿no? También hay, pues, ayuda de interconsulta valiosísima de cardiología. La ecocardiografía en el punto de atención que puede hacerle el médico emergenciólogo. La ecocardiografía formal que le hace el médico cardiólogo. O sea, tenemos estratificación invasiva, no invasiva, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Todo el mundo, ¿no? Hay una importancia de lo que mencionaba Luis en el tema de... Es cierto, mira, por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene cambios dinámicos en electrocardiograma, ¿sí o no? Ya está, ya está. O sea, tú ya está. Ya está, ¿no? O sea, ya está. Ahí la enzima te ayuda, te está ayudando, claro, pero tú ya sabes que esto es un infarto, ¿no? Claro. Hay cambios... Claro, re... Claro, lo que tú mencionaste, el ultrasonido, el pocos y toda la cosa. Hay que recordar, aunque no sea... Pero ahí viene la injuria, pues. Ahí viene el tema, ahí viene la injuria. O sea, cuando yo, por ejemplo, no tengo cambios dinámicos... Exacto. ...en el electrocardiograma, pero yo todavía estoy así... Claro, pero, Omar, ahí yo también tengo una opinión, ¿ah? Cuando hay ese tema de, por ejemplo, ima tipo 2, ¿no? Hablábamos, ¿no? Cuando, digamos, tengo ahí, quiero diagnosticar, yo me guío de un principio, ¿no? O sea, ¿cuándo pido yo pruebas? Cuando tengo incertidumbre. Y, por ejemplo, si yo tengo un paciente séptico, a veces no tengo mucha incertidumbre, ¿no? O cuando tengo, por ejemplo, un paciente que le he hecho una descarga, tampoco tengo mucha incertidumbre. O una paciente con... Un paciente quemado va a salir. Claro, o sea, va a salir. O sea, hay casos evidentes donde te va a salir y a veces, a veces, incluso las troponinas te pueden complicar el asunto porque las... ¿Cierto? Claro. A veces el clínico que no maneja mucho estos temas dice, no, pero va a salir troponina positiva, agrégale su aspirina, ¿no? Una aspirinita puede ser algo molesta en un paciente crítico, ¿no? Entonces, claro, entonces, ¿cuándo utilizamos estas troponinas de alta sensibilidad? Cuando yo tengo un paciente con un síndrome coronario, o sea, un dolor torácico, pero sin cambios electrocardiográficos. Justo... O sin clínica muy sugestiva, ¿no? Claro, justo ahí es la inutilidad de cómo se ven las bondades, digamos, del test. Ahora, hay justo un tema muy interesante. Justo cuando viene el proceso de implementar la troponina ultra sensible, aparece el concepto que has dicho, Mar, la injuria. Hay muchos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o crónica, con enfermedad renal, pacientes con síndrome coronario estable, anginas, que van a tener valores por encima del percentil 99, es decir, van a superar el 20 o 30, pero que con el tiempo y sus controles no se van a mover. No hay delta, ni descendente. Entonces, justo esos valores pueden generar confusión en los clínicos. Sí. Cuando se comenzó a interpretar, decían, oye, pero si este paciente no tiene infarto, ¿por qué tiene troponina? Fue una de las críticas más fuertes que le daban a la troponina. Ahora, la troponina, el 20% más o menos está en el citoplasma, ¿correcto? Sí, correcto. Del cardiomiosito. Sí, correcto. Y el 80% es el que está en la… En el citosol. Claro, está en la unión de las proteínas. En la que hacen la función. En la contractibilidad. Así es. Claro, entonces, ahí viene eso, ¿no? Claro, puede salir ese 20% nomás del citoplasma. Y no necesariamente está asociado a la isquemia. Justo la definición de isquemia, de la diferencia de infarto, es la razón de ser de la intervención, que es la isquemia. La isquemia. La necrosis del cardíaco. Claro. Que es lo que debemos evitar, porque justo para que no se haga ese corazón un anticucho, tenemos poco tiempo de intervención. ¿Cuánto es el tiempo de intervención? Ese paciente tiene que tener una intervención. Intervención inmediata, ¿no? La braza de la bandera acá. Tiene que intervenir rápidamente. Inmediata, inmediata. Bueno, dependiendo del paciente, la trombolisis sería la fibrinolisis, creo. Sí. Claro, claro. Fibrinolisis, trombolisis. Sí, o sea, ahí... ¿Hay unidad coronaria en su... Claro, claro. ¿Hacen perfusión coronaria? Se hace cateterismo. O sea, ahí sale hemodinamia. Sí. Debería haber 24-7, ¿no? Pero a veces no hay 24-7, hay por horas nomás. Entonces, infartarse solamente en horas. En horario, en horario nomás. No, pero eso que has mencionado ahorita... Es un temaza, porque, mira, la otra vez hablábamos, salas de hemodinamia en Lima, contadas con los deos, no hay 5 de la... Y en todo el Perú, en todo el Perú. Entonces... Y ojo, que estamos hablando, la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Cardiovasculares, claro. Bueno, la OMS sí lo ha declarado. Entonces, algo está pasando. Sí. Que no estamos interviniendo. Justo la mañana revisaba los principales factores de riesgo de carga de enfermedad y las que están asociadas a enfermedad cardiovascular son cuatro. La hipertensión... Ese concepto de carga de enfermedad es importantísimo, ¿no? Claro, o sea, y son cuatro, son la hipertensión, el colesterol alto, la dieta y la contaminación del aire. Esos cuatro factores hoy en día están afectando enormemente la enfermedad cardiovascular en el mundo. Claro, claro, claro. Exacto. Exacto, exacto. Mira, las enzimas... Me va a bajar risa. Tu gatita, ¿no? Un gatito, un gatito, te voy a pasar. Sí, sí. Nosotros podríamos utilizar esto para predecir algunas complicaciones adversas cardiovasculares. Claro. ¿Tú qué dices? Claro, o sea... O sea, las enzimas ultrasensibles en el contexto de un paciente. Ajá. ¿Nos podría ayudar para... ¿De un paciente coronario? Coronario, sí. Claro, claro, sí, sí, sí. A mayor elevación, mayor mortalidad, más músculo comprometido. Claro. ¿Y ahí hay algún límite? ¿Hay algún límite? No, no. ¿No se encuentra? Hasta se puede incrementar y hay estudios que demuestran por mil veces que el valor normal, diez mil veces el valor normal se incrementa, sin problema. Y justo lo que mencionaba, o sea, si el infarto es más grande, pues el valor, la liberación de toponina va a ser mucho más alta y más riesgo, obviamente. Está asociado a mortalidad, a supervivencia. Y acuérdate que dependiendo de la intervención oportuna que tenga este paciente, si ese corazón lo salvamos con una repercusión oportunamente, en buena hora. Pero si no es así, la discapacidad cardíaca que va a tener ese paciente, el seguimiento que va a necesitar, la cantidad de polifarmacia que va a meditar, etcétera, etcétera. O sea, la discapacidad después de salir de un infarto, es importante. Por eso acá estamos hablando de minutos, de horas. Y ahí el tema, también un comentario aparte, es que la cinética de la troponina, por lo que iba más o menos revisando, es diferente en un reperfundido que en un no reperfundido. O sea, abres el vaso y tienen cinéticas diferentes, ¿no? Y eso está en relación directa con la mortalidad que mencionas y con el pronóstico, ¿no? O sea, eso tiene que ver con el comportamiento celular cuando ha sido reperfundido y cuando Totalmente, claro. Y cuando no está reperfundido. Y ahí puede haber variaciones también con el tipo de repercusión que haces, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, si los hormolizas o mecánico o farmacológica. Claro, ahí podrían haber algo. Oye, dime, ¿y los otros scores, el Grace, el Timmy, podríamos nosotros incluirlos? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo podríamos darle una buena inclusión? Un Grace, puedes hacer un Grace. Claro, el tema es que en la emergencia, justamente por el tema de evitar el crowding, ¿no? Tienes que utilizar un score que sea, digamos, el score más sensible para descartar. Explícanos, más o menos, un Grace, ¿para qué lo usamos el Grace? El Grace, el Timmy, el Heart Score, el EDACS, son test, digamos, de probabilidad clínica, ¿no? Entonces, estos test, normalmente, pues, yo los tengo en un aplicativo, ¿no? Por ahí está mi celular, yo los tengo en un aplicativo. Entonces, yo utilizo... ¿Todos los recientes tienen que tener esos aplicativos? Sí, dependiendo del momento en el que veas el infarto, ¿no? Dependiendo en el momento, incluso en cada visita médica, tienes que aplicarle un score de probabilidad, ¿no? Y eso, pero un paréntesis chiquito para que enlaces... Y eso te descarga la carga cognitiva, ¿me entiendes? Y te hace tener menos errores, porque cuando es un paciente que está agudito y con todos los problemas, y cuando tienes mil cosas, entonces sí te sirve tener... Sí, te sirve. Como tarjetas de... ¿Cómo le podríamos decir? Como tarjetas de descarte, ¿me entiendes? Entonces tú vas, ta, 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 con tu calculadora nomás, ya te descarga la carga cognitiva, ¿no? Entonces, puf, vas tomando tu edición. Sí, para no perder el hilo, para no perder el hilo, y dentro de los scores de probabilidad, hay scores que son mejores para descarte, como igual como las pruebas. Rulao. Y hay scores que son mejores para el ingreso, el Ruling, ¿no? Y obviamente los que son mejores para el ingreso... No gusta eso, Rulao, Ruling. Cada cuenta que no gusta eso. Reglas de ingreso, reglas de salida. Y los mejores para el egreso son justamente, a veces, un poquito más complejos. Y lo ideal, o sea, claro, lo ideal es que el paréntesis para descarte sea el más rápido, que necesite menos recursos. Claro. Entonces ahí están, por ejemplo, el Heard Score y el Edax. Y en cambio un Grace te puede demorar un poquito más. Ruling. Entonces, claro, entonces más de repente se utiliza para definir si yo le voy a hacer cate o no a un paciente. Y de tal forma que en la última guía 2023 está, ¿no? Un Grace más de 140, alto riesgo. Sí. Entonces tienes que meterlo a cate. Y yo tengo que hacer un cate. Tienes que meterlo a cate, claro. Pero ahí habría que definir, ¿no? También, ¿no? O sea, y eso que dices es importante, ¿no? Porque yo tengo que ver en qué momento le voy a hacer el cateaterismo, ¿no? Si el paciente da las 24, las 72 horas también, ¿no? O a las dos horas, ¿no? O inmediato. Ya, es otra cosa, ¿no? Inmediato, sí, claro. Claro, a dos horas después es un paciente cuando definitivamente yo tengo un alto riesgo y una sospecha brutal de oclusión total de vaso. Para de repente complementar esto. Sí. Y estos scores de probabilidad clínica, con los parámetros que se obtienen de la historia clínica, ¿se podrían calcular en nuestro sistema informático institucional, por ejemplo? Sí, claro, claro. O sea, nosotros podríamos tener esa data, te refieres tú. O sea, que la data lo calcule y con los parámetros. Claro, le pones y está automatizada. Como una calculadora, ¿no? Sí. Oye, eso sería brutal, ¿no? Claro, porque sería automático que se vaya liberando. Claro, claro. O sea, que le dice la evaluación del paciente con ello. Claro, o sea, llegó la pizza, eh, lo máximo. Bravo, bravo, llegó la pizza. Ahí está, ya está. Está bien, está bien, está bien. Y con su sangría todavía, bien, ¿no? Excelente. Sí, claro, eso sería genial, ¿no? Que tú vas metiendo los datos y pa, 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 te va saliendo el Grace, ¿no? Sí. Te va saliendo el Timmy, te va saliendo el X-Core. Sí, sí, sí. Y eso sería alucinante, ¿verdad? Pero si no lo tienes, bueno, ahí tienes tu segundo cerebro, ¿no? Que es el celular. Ahorita ya casi ningún, digamos, médico se maneja sin tecnología, ¿no? Ahorita ya el médico está... Y hablando de este tema de los scores, ya que ustedes hablan, ¿conoces su riesgo cardiovascular? ¿Yo mi riesgo cardiovascular? Sí. ¿El mío, el mío de mí? Sí. ¿Sabes qué probabilidad tienes en los próximos 10 años de tener un infarto o un derrame cerebral? No, 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 te juro que no. ¿Te das cuenta? Claro. Oye, ¿cuándo paso por laboratorio para sacarme médico? Es increíble que no sepamos, y hablamos de médico, y la población, bueno, mi riesgo es 100%, porque yo ya estuve. Claro, claro. Pero me refiero, así como hoy en día uno conoce varias cosas, uno debería saber su riesgo cardiovascular. Debería saber su riesgo cardiovascular, sí, es interesante. Y, bueno, son temas que siempre cuando hablo de enfermedad cardiovascular, pregunto eso, y la verdad que hasta ahora en las conferencias no encuentro una mano que diga, tengo tantos porciones. Y deberíamos saberlo. Y, pero sí, de repente la población, pero bueno, se sabe más o menos el promedio, ¿no? No, no, pero habría que ver algunos estudios acá, habría que verlo. No, la verdad que no. No, nacional, no, porque depende. Yo esto ahorita, por ejemplo, no sé tampoco bien el ministerio que calculadora de riesgo cardiovascular utiliza. Ok. Europa tiene una calculadora. Me gusta mucho la del Reino Unido. Ok. Me parece muy interesante porque es bien completa, tiene bastantes variables. Ya. Pero bueno, no sé en realidad cuál utilizará el ministerio de salud, ¿no? Oye, quiero, acá quiero mencionarles, te han hecho más preguntas. Jean Carlos Paredes dice, hola, ¿lo conoces? Ah, sí, sí, claro que sí. Hola, Jean Carlos. Sí, claro que sí. Hola, Jean Carlos. Ah, sí, lo conoce. Ah, sí. Jean Carlos, sí. Sí, sí, es un amigo que trabaja en un laboratorio conmigo. Después dice, Juan Escobar dice, ahorrense las anécdotas, dice, ¿no? Si no le gusta la introducción, no le gusta, no sé por qué. No, pero hay un montón de gente que me dice, oye, qué bacán las introducciones. Sí, sí, es solamente veo por las introducciones, ¿no? Sí, es dependiendo de los gustos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre vas a encontrar personas que... Lo hemos reducido, lo hemos reducido. A favor de los gustos, sí. No, sí, sí, pero es bueno tener haters, ¿sabes? Sí, claro. Cuando tienes gente les pongo que va bien. Y tienes que mantener a tus haters, cuidarlos. Claro, claro, claro. Importante eso. ¿Cuál era la pregunta? Dice acá, dice, ¿en qué unidades, pero eso creo que lo mencionas, pero hay que decirlo, no? ¿En qué unidades se debe reportar el valor de las troponinas? ¿Cómo se hace esa pregunta? Nanogramos por litro. O sea, todas las guías mundiales de ahora, europea, americana, liberan los deltas, justo para evaluar estos criterios de Rulao, Orluín, con los valores de nanogramos por litro. Entonces, yo pediría que ustedes conversen con su laboratorio para que liberen sus resultados en nanogramos por litro y definan su valor. Y sobre eso tomen decisiones, pero hay que definir claramente en la emergencia qué guía van a utilizar. Sí, ¿y a ti qué guía te parece mejor? La europea me parece muy interesante. ¿Por qué? No sé, yo la veo más completa. Desde que sigo yo la veo un poco más amplia. Ojo que desde la perspectiva de riesgo cardiovascular, los europeos son un poco más estrictos. Por ejemplo, cuando evalúas el objetivo de tratamiento con el LDL, ellos establecen que pacientes con alto riesgo cardiovascular es 55 milgramos por litro, mientras que los americanos es 70. Oye, sí, yo me doy cuenta, los europeos son estrictos. Son más estrictos. Son recontraestrictos. En todos sus protocolos, en todos, absolutamente en todos. Por ejemplo, yo te voy a decir... Porque de ahí puedes emigrar a la flexibilidad. Sí. En cambio, lo que hay ya es flexible, lo vas a hacer más flexible. Sí, sí, sí. Por eso es que el ICO más europeo. Pero los otros ahorran más. Claro, costo efectivo. Sí, más costo efectivo. Y costo efectivo. Por ejemplo... Acuérdate que el sistema de salud americano es el que más gasto en el mundo, ¿no? Claro. Gasta muchos millones de millones de dólares. Claro. Per cápita. Sí, es verdad eso. Es verdad. ¿Tú quieres comentar sobre las curvas? La evolución de las curvas. La evolución... La cinética de la troponina. Sí. Claro. O sea, la cinética clásica, la que nos han enseñado todos en la facultad, es que hay una elevación, un pico inicial. Sí. Normalmente se llega al pico, pues, a las cuatro a seis horas. Y después empieza un descenso lento que puede demorar semanas, ¿no? Y justamente esa es la cinética a la que le mencionaba que varía. Y el pico lo... ¿Cuál es la utilidad de la alta sensibilidad? Sí. Que detectas, digamos, su percentil 99 no está acá, sino su percentil 99 está un poco más abajo, bastante más abajo. Entonces detectas al paciente en esa zona gris que clásicamente nos han enseñado a todos, ¿no? La zona gris que tienen las troponinas clásicas. Entonces con la troponina de alta sensibilidad esa zona gris baja mucho o desaparece, ¿no? ¿Tú tienes comentarios sobre eso? Dependiendo. En realidad uno podría esperar, por ejemplo, hasta 24 horas valores de incremento de troponina. De repente algunos hablan de 7 a 10 días, algunos hablan hasta 15 días. Por eso es que no utilizan mucho a veces la utilidad de la troponina para los reinfartos. Y probablemente algunas guías todavía recomendaban el uso del CPK-MV. Sin embargo, hoy en día la mayoría de guías recomiendan de que la troponina es el único test, en realidad la única prueba que debería utilizarse para la interpretación del infarto, ya dejando atrás todas las demás. Hay otros biomarcadores prometedores, especialmente para aquellos que no tienen elevación del semente CT, pero igual están todavía en estudio, ¿no? Como muchas pruebas, hay algunas que están asociadas a... Hay una que se llama PCR asociado a un componente de la fibra del cardiomeocito. Hay otra que es... ¿En qué adelantaría? Adelantaría el tiempo, acortaría el tiempo. O sea, están asociados su utilidad en la precocidad de su incremento y que se incrementa inclusive, haría más visible en aquellos casos del infarto sin elevación del ST. Pero yo como te repito, los estudios todavía están no definidos como para que las recomienden las guías. Por ejemplo, igual pasa con las proteínas glicadas en la diabetes. Hoy seguimos con el paradigma de la monovilina glicada, pero hay otras proteínas glicadas que poco a poco, en algún momento, se utilizarán. Pero depende de la evidencia. Igual pasa con los biomarcadores del sexis. Todos los biomarcadores emergentes en general, en base a la evidencia que se genere, algún día serán recomendadas por las guías y pueden pasar años. La antropanina estamos con 30 años de uso, por ejemplo. Hay biomarcadores nuevos, 5 o 10 años, tomar a tiempo. En la fea de renal también. Igualito que la fea de renal aguda también. Muchísimo. Pero tomará un tiempo. Para buscar el mejor predictor, por ejemplo, de enfermedad renal aguda. Claro. ¿Cuántos infartos nos han pasado como enginas? ¿Cuántos infartos nos han podido haber pasado como enginas? Como enginas inestables. Como enginas inestables. Claro. Un montón. Con el tema este de la ultrasecila. Antes, sí. Y el impacto que han tenido en su corazón. Claro. Y el impacto que han tenido. O sea, el remodelado después que han tenido. Pero es parte de, hay que entender que justo todas estas mejoras en las pruebas de laboratorio, en la intervención terapéutica, en la seguridad del paciente, influye en la expectativa de vida. Por eso, la expectativa de vida sigue prolongada. Claro. Es una visión holística. Claro. Interesante. Oye, ¿has estado recontra Echeverry? Sí, sí, me ha gustado. De repente... Sí, bacán. Gracias, gracias. Sí, sí, claro que sí. Nos aporta mucho, ¿no? O sea, nos abre como que la mente... Pero, ¿qué podríamos llevar a casa? ¿Mensajes para llevar a casa? Bueno, yo, el primer mensaje a casa que recomendaría es que sí o sí utilicen troponina ultrasensible en los laboratorios clínicos del país. Sin miedo. Sin miedo. Haya un proceso de educación y de acuerdo sobre qué protocolo van a aplicar en el hospital y definir, pues, cuáles van a ser esos valores de referencia del percentino 29 y qué delta van a utilizar de acuerdo al método. Ok. Segundo que la... O sea, pues, de acuerdo. Segundo que la unidad sí o sí debe ser nanogramos por litro. Y si hoy en día hay laboratorios que todavía no la han aplicado, aplica. Que hay muchos, ¿ah? Que hay muchos. Sí, tienen que convertirlo. Y sobre eso comenzar a tomar decisiones. Yo creo que son los dos principales mensajes y nada más. Que entiendan que las pruebas de laboratorio son parte del proceso diagnóstico, ¿no? Ok. Y se va a complementar con la historia clínica, con el examen físico, con otras herramientas diagnósticas. Gracias. Claro, claro. Tú, Ramón, alguna... Bueno, agregando una conclusión más, es que utilicen estas pruebas de alta sensibilidad con su valor especial o valor agregado en las salas de emergencia de hacer un rule out rápido, de descarta rápidamente. Pero que no se olviden que tiene que ser junto con otras herramientas, que tiene que ser junto con otras herramientas y dentro de ellas, pues, herramientas de score clínico, ¿no? Entonces, debe ser un score clínico, laboratorial y juicio médico, ¿no? Y yo solamente me gustaría finalmente mencionar un score que creo que siempre lo tienen que tener, que es el GER modificado. El GER modificado. Es el GER modificado que utiliza las troponías ultra sensibles. Yo creo que eso es importante para poder hacer el rule out. O sea, para hacer el descarte, para hacer el descarte, que es lo que siempre se busca, ¿no? Bueno, me ha encantado. Yo creo que he estado recontra chévere. Gracias, Luis. Sí, gracias, gracias, Luis. No, gracias, gracias a ustedes. Pero hay que tener otra, otra, este... Tú mencionaste, tú mencionaste un tema acá. Sí, 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 sí. Miren, hoy en día, digamos, ya se está cambiando el enfoque, el enfoque de la enfermedad cardiovascular. Hoy en día se está entendiendo que hay varios problemas asociados que comparten conexiones. Una es la enfermedad cardiovascular per se, la otra es la enfermedad renal y la otra es la enfermedad metabólica. Entonces, hoy en día ya se está hablando de la enfermedad cardiovascular renal metabólica. Y hay todo un pronunciamiento de la Sociedad Americana de Cardiología, han hecho un enunciado con mensajes poderosos, porque esto no solamente está dirigido a los ciudadanos de Estados Unidos, sino también al mundo. Sobre ese tema, yo creo que podríamos hacer una gran conversa. Oye, sería una... Claro, 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 con su pequeíto, le ponemos acá. Claro, 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 claro. Claro, excelente. Me ha gustado, bueno, esto ha sido una edición más de la Glotis de Zafar. En vivo, en un live, y estamos aquí hasta otra oportunidad. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Suscríbanse al canal. Sí, suscríbanse, suscríbanse. No se olviden, no se olviden. Y dejen like, importante. Lo otro. Ah, no, también los invito a... Oye, en verdad, menciona tu canal. Yo tengo mi canal en YouTube que se llama Medicina del Laboratorio. Así es que están también invitados. Probablemente voy a compartir este video en mi canal, voy a subirlo. No, sí, claro. Y pueden suscribirse. También hay que complementarlo. Te lo damos, te lo damos para que lo subas ahí. Oye, y lo otro que también se viene es con Búho, un curso, ¿no? Vamos a hacer un curso con Búho y con la plataforma Búho. Habrá una plataforma Búho.org, donde vamos a generar cursos importantes, con mucho contenido de valor para toda la gente, para todo el personal de salud que quiera aprender más, para los estudiantes de medicina. Yo creo que también le va a servir un montón. Así que se van a venir cursos interesantísimos en Búho.org. Ya, eso no se lo pierdan. Es un datazo ahí. Apúntenlo, anótenlo. Ténganlo ahí en su cuarto, pegado ahí, Búho.org, porque Búho.org le va a dar las pepas, las fijas. La carne. La carnecita, lo que tienen que saber. Bueno. Perfecto. Ahora sí, chau, 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 chau. Gracias. Dale. ¿Ya está? Me había olvidado de esta vaina. Evita me dice.